¿Y a dónde va, chatita? Tengo que ir a hablar con el cara de grillo. ¿Panfilo? Ese mero. Y bueno, ¿qué ha pasado? Digo, yo me quedé en que su novio era de Saturnino. ¡Uy! Pues resúlta que hablando con tu papá me di cuenta que el Sebas, o sea, tu jefe, sigue entrado con la Zancudo. ¿Susana? ¿De verdad? Sí. Entonces ahora es hora de actuar. ¿Actuar cómo? ¿Cómo que, hija? Dijo que iba a actuar. ¿En una telenovela? No, chatita, en cuanto a lo del Pánfilo. Ándale. Ya es hora de... ¿De qué, hija? De agarrar al toro por los cuernos. Eso. De agarrar al grillo por las antenas. Ándele, he dicho. Bueno. Ya me voy, hijita. No te vengo, ¿eh? Sí. ¡Paso redoblado! ¡Ya! Ay, hijita, vas a ver cómo les va a ir. Pues créanme que lo siento mucho, licenciado. No puedo creer que Patricia se haya ido con ese idiota a Nueva York. Bueno, igual y se harta del idiota y regresa, licenciado. ¿Cómo puede andar con ese imbécil? Eh, licenciado. Elías es un tipo anodino. Es chiste, parece hasta retrasado mental. Eh, licenciado, Elías está aquí. ¿Patricia? No viene conmigo. ¿Pero cómo? ¿Tu trabajo en Orión? ¿Qué va a pasar con la licenciada Alma? Pues, a ver, a ver, a ver, espérenme. Vamos por partes, ¿no? Antes que nada, me gustaría presentarles a Aida Biache. Es mi... No. Fue mi asistente en Orión. Pero lo importante es que viene conmigo y es muy buena amiga. Hola. Mucho gusto. Aida, mira, te presento. Doña Susana, secretaria de la dirección regional. Jessica, secretaria de don Fernando. Y Marisela, secretaria mía, ¿verdad? Sí. Y bueno, a mi amigo Julio, claro que ya lo conoces. Bueno, pero, ¿ya vio la hora que es, jefe? La hora de que nos diga cómo está la licenciada Alma. Alma está muy bien, pero por órdenes de la doctora tiene que guardar reposo durante un mes. Es por lo del bebé, ¿no? Sí, pero ya tendré tiempo de platicarles a gusto, muchachas. Ahora viene lo bueno. Sí. Eh, ¿ya llegó el licenciado Rogelio? No ha llegado. Pero la cara que va a poner cuando sepa que vas a ocupar la subdirección. Pero, ¿qué pasó? Patricia decidió de último momento quedarse en Monterrey. Me dijo que no estaba segura de lo que sentía por mí. Pues que no me podía ir con él porque no sabía qué podía pasar porque, pues, en realidad no lo amaba, ¿no? Bueno, pero quizá con el tiempo hubieras podido. Eso fue lo que me dijo. Pero es que Elías me ama. Yo no puedo jugar así con sus sentimientos. ¿Sí me explicó? Yo creo que tenías miedo, Patricia. Ay, Dios mío, Remigio, ni yo me conozco a mí misma y a mi edad. Ya más vale que empiece a pensar en mi futuro, que me proyecte, ¿no? Bueno, pero tampoco era para tanto. Hubieras podido irte con él y, pues, ya, si las cosas no resultaban... No, 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 Xochitl. Yo no creo que Elías se mereciera que yo hiciera el experimento con él. No, pues, eso sí. Ay, pero se veía re buena gente el señor Elías. Ay, ya, por favor, ni me digas, Remigio. ¿A poco estás arrepentida? Ay, no sé, no sé, Xochitl, no sé, estoy hecha pelotas, pelotas. Como que necesito arreglar muchas cosas en mi vida antes de lanzarme a una aventura como esa, ¿no? Sí, una loca aventura que quién sabe cómo iba a terminar. Así que ni modo, me voy solo. Pues, buen viaje, Elías. ¿Qué? Rogelio, si viniste aquí es porque sientes algo por Patricia. Sí, sí, así es. Pues, entonces te voy a pedir algo. No la hagas sufrir más. Y adiós. Me voy a enfrentar la vida y a triunfar. Buena manera. Ya sé lo que tengo que hacer. Ya sé lo que tengo que hacer, pero todavía no le he dicho a Roger que va a ser papá. ¿Qué? ¿Pero por qué, amiga? No he tenido la oportunidad. Se ha desaparecido todo el domingo y no ha regresado. Pero es que, verás, es una noticia importantísima. Obviamente. Pero es que además ha estado muy raro, amiga. Rogelio es muy raro. Más que de costumbre, ¿eh? Tengo que darle la noticia. ¿Y qué esperas? ¡Domitila! ¿Qué pasa? A ver, ¿qué quieres? ¿No se te antojan así como unas sincronizadas con mucho queso gratinado? No, 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 no. Mejor así como... Hay unos tamalitos. ¿Es que tamalitos? Un, dos, 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 uno, dos. ¿Qué voz, Ancudota? Hola, chatita hermosa, mi reina. ¿Cómo está? Mejor que nunca. ¿Busca a alguien en especial? Sí, a cara de grillo. Ay, no me diga. Sí, necesito hablar con Pánfilo. Fíjese. Mire, mire, me está saliendo una bola en la boca. Ah, aquí, aquí. Ay, qué chiste más viejo. Es la época de Matusalén. Pero bueno, Pafi seguro anda por ahí, ¿verdad? Con permiso. Propio. Buenos días, hijas. Buenos días, chatita. ¿Cómo amanecieron? Bien. ¿Se bañaron? Sí. Bueno. Ay, buenos días, hija. Ya, eh, bomba. ¿Cómo amanecieron? ¿Se bañaron? Ya. Adelante. ¿Qué pasó, Jesús? ¿Cómo te sientes? Pues ya acostumbrado, pero no tienes idea cómo extraño algo. Bueno, pero la licenciada tiene que cuidar a tu bebé, ¿no? Sí, pero también me preocupa que no sabe estarse quieta. Vamos a ver qué pasa. No te apures. Todo va a salir bien. Ojalá. Sí. Adelante. ¿Me mandaste a llamar? Sí. Antes que nada, me da mucho gusto que estemos los tres juntos. Y además, quiero dar las gracias por venirse para acá conmigo. Somos un equipo y verás que le vamos a echar muchas gracias. Además, ya somos amigos y no te vamos a fallar. Muy bien. Muchas gracias. Tenemos mucho trabajo por hacer. Qué bonita mano. No. No me digan que se está cocinando ahí algo entre ustedes. No. Solo somos amigos. Claro. Acuérdense que los amigos no mienten. Bueno, yo mejor me voy a trabajar. Con permiso. Ándale, pues. Bueno, y una preguntita. ¿Dónde voy yo? Estaba pensando que estaría padrísimo que te quedaras aquí, en el lugar que era de Xochitl. Es tan extraño lo que siento por ti. Después de tanto, hoy he vuelto a reír. Y estoy segura que aunque no me lo digas, sé que sientes lo mismo por mí. Culpable ha sido el destino quien te puso en mi camino. Y el corazón es testigo que este amor no es tan prohibido. Porque el amor no es tan prohibido. Porque el amor es el que manda. Y el que hace que no pierdas la esperanza. Porque el amor no lo puede. Y aunque esté bien que le encuentro otra. Viene gracias a ti hoy en mi vida. Es el amor que manda. Viene gracias a ti hoy en mi vida. Bueno, ¿qué haces aquí? Ah, estás atrasada en noticias, Xochitl. ¿Cómo? ¿Por qué? Es que mira, Jesús... ¿Dónde estoy? ¡Chatita! ¿Xochitl Calcón? Sí. Te soltaste la griña. Te ves bonita. Ay, muchas gracias. ¿Cómo está, chatita? Para variar, bien perdida. Ah, ¿a dónde iba? Ya ni sé. Ah, venía a ver a Jesús. Hijo, concéntrate. Jesús trabaja en Otón. No, en Orión. Pero ya no trabaja ahí, chatita. Claro, ahora está aquí, ¿verdad? Ajá. Pero yo no vengo a ver a Jesús. Si no... Ya sé. Al cara de grillo. ¿Dónde está Pánfilo? Ah, debe de estar en el cuarto de intendencia. Ya lo sé, Xochimilco. ¿Pero dónde queda? Ah, bien sencillo. Aquí por este pasillo. Al fondo, a la izquierda. Gracias, hija. A ver si no me pierdo otra vez. Oye, ¿cómo? ¿Jesús regresó? Sí, en un momento ya lo comunico. ¡Licenciado! Buenos días, ¿cómo está usted? Patricia, te amo. ¿Qué? ¿Por qué todo el mundo pregunta qué cuando uno dice algo importante? No puedo creer. Es la verdad, Patricia. Te amo. Pero, a ver, ¿cuándo decidiste eso, Rogelio? No, no lo decidí, Patricia. Es lo que siento y creo que nunca he sido más sincero en mi vida. ¿Y Verónica? Es como un dolor abdominal. Es como tener urticaria y no poder rascarte. Es peor que mis pesadillas, que ya es mucho de siempre. A ver, segundito, por favor, segundito, segundito. ¿Qué me lo estás diciendo ahorita, Rogelio? Bueno, lo descubrí hace tiempo. ¿Y Alma? ¿Alma? ¿Qué tiene que ver Alma? Ah, no, pues nada. Te casaste con ella, casual. La amabas a ella. En realidad, no sé si la amé como tal. Solo, solo siento amor en este momento. A ver si entiendo bien. ¿Tú pretendes que yo olvide todo lo que pasó entre nosotros, todos los maltratos? Yo sé que es muy difícil, pero si me das permiso de cortejarte, pues... ¿Cortejarme? Tenga usted muy buenos días, licenciado Fernando. Uy, la remis. ¿Qué hay de nuevo? Eso. No, no, no te pido que olvides todo, pero... Eso está imposible, Rogelio. Pero sí quisiera una segunda oportunidad, ¿sí? Por favor, te lo suplico. No, ve lo que le digo, licenciado. No lo puedo creer. Una oportunidad. ¿Qué te has vuelto loco? Me trataste como un chicle masticado. A la primera me fuiste a los cuerdos con Jessica, después te fuiste con otra, con Verónica. ¿Qué te pasa? No, no necesitas decirme nada ahorita. Puedes pensar las cosas. No hay nada que pensar, pinche. Rogelio. ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué te pasa? Yo ya te dije lo que siento y eso no va a cambiar. Te amo, Patricia. Te amo. Ya no hay nada que quiera más que estar contigo. Por favor, piénsalo, ¿sí? No hay nada que quiera más que estar contigo. No hay nada que quiera más que estar contigo. Buenos días, licenciado. Luego, Susana, luego. Perdón, le trajeron esta torre, señora. Los libros que pedí con cuidado, con cuidado, mi hermano. Gracias. De nada, señora. Oye, Minerva, ¿cómo te sientes? Muy bien, señora, aunque triste porque se fue el señor Elias. Lo entiendo. Lo querés mucho, ¿verdad? Sí, señora. Es tan buena gente y lo voy a extrañar. Pero bueno, ni modo, la vida sigue. Muchas gracias por contratarme y trabajar con usted. Yo encantada. ¿Se le ofrece algo más? Otro libro. Es tu broma. Gracias, Minerva. Con permiso. Ah, señora, si alguna vez se le ofrece un mezcalito, tengo por ahí una botellita guardada con gusano y todo. No, Minerva, ¿cómo cree mi bebé? Era una broma, señora. Permiso. Bueno, ahora tengo que leer mucho, aprender el cuidado de su piel, la ropita, su recámara y la cuna. ¿Cómo bañarlo? A ver. Aquí debe decir cómo se baña un bebito. Ay. Ay, chiquitita. Ay, chiquitita. Como que todavía no me cae el 20, Jesús. O sea, a mí tampoco. Sí, era. ¿Qué pasó, Marisela? Ah, ya llegó don Rogelio. Ah, ¿y ya sabe? No creo, ¿eh? Doña, eso como que le quiso decir, pero no le hizo caso. Está como raro, como desaliñado, como raro. Ya me imagino por qué. Ahorita voy a verlo, Marisela. Ok. ¿Te digo la verdad? Ay, es que me da muchísimo gusto que estés aquí, Jesús. Que hayas regresado. ¿Y te digo otra verdad? Sí. A mí también. Ay, qué gusto. A mí también. Ay, con permiso, ¿eh? Adiós. Bye. Jesús, ¿por qué no has hablado con Rogelio? Es que... Imagínate, Rogelio me odia desde el primer día. Entre otras cosas, Alma, ahora es mi pareja. Pero pues sí, tengo que acabar haciéndolo. El mal paso, darle prisa. Es mucha suerte. Es que, ¿sabes qué? En este caso, más que suerte, lo que necesito es tolerancia. Pero bueno, por favor, me conozco bastante bien, a Rogelio. ¿Qué pasa, mi Jessica? Que ahora sí, al fin me voy a casar con Oliverio. ¡Felicidades! ¡Qué bueno, Jessica! Vas a ir a mi boda, ¿no? Sí. Eh... Pues quisiera sí, pero el problema es que Alma no se puede mover. Ay... Un retito, aunque sea, allí... Bueno, te prometo que vamos a hacer lo posible. Un correo de la presidencia. Urgente. Estimado Rogelio, debido a los problemas de salud de la licenciada Alma Montemayor, pues, ¿cuáles problemas de salud? Pues, he decidido nombrar impedidamente como subdirector regional al licenciado Jesús García. ¡Bien! ¡Bien! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Un naco nombrado, un naco! ¿Qué le pasa, Paco? ¡No puede ser! ¡Esto no puede ser! ¡No puede ser! ¡No, no, no! ¡Se lo jure! ¡A Paco López! ¡Un naco! ¡Un nado, otro naco! ¡No es posible! ¡A que tal y como subdirector! ¡Maldita sea! Buenos días, licenciado. ¿Puedo hablar con usted? No, no puedes hablar conmigo. No vas a poder hablar conmigo nunca. Nunca, porque yo no acepto esto. ¡Yo no acepto esto con un demonio! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿No les parece que es un buen momento para hablar con el jefe? ¿Subdirector? Pues, ¿desde cuándo, Jesús? ¡Oh, desde hace como una hora! ¡Felicidades, amigo! Gracias, amigo. ¡Ah, perfecto, perfecto! Ya veo cómo están las cosas, ¿eh? Susana, comuníqueme con Paco López inmediatamente. Sí, sí, señor. ¿Ustedes qué? ¿Qué están haciendo? ¡A trabajar! ¡A trabajar! ¿Y nos quejábamos de don Augusto? ¿Qué están? ¡Qué miedo! ¿Quién estaba gritando como loco? ¡Chatita! No, yo no estaba gritando, hijita. ¡Ay, Ida, cómo estás! Hola, chatita, ¿cómo está? El hermano incómodo, ¿verdad? Hola, chatita. Bueno, cualquier cosa que se te ofrezca, Jesús. Cualquier cosa me echas un grito. Gracias, amigo. Permiso. ¿Qué haces por aquí, chatita? Hijo, pues llevo dando vueltas toda la mañana. Ya te andaba por el baño, por el comedor, por las copias. No sé ni a dónde venía. ¿Qué no venía a ver a Pantiló, eh? Claro, claro. Ahorita te voy, hijito. Hola, Marta, ¿cómo estás? Muy bien. Ay, pues qué bueno que amaneciste de buen humor. No seas tonta, Marcia. Acuérdate que eres Marta. ¿Te sientes bien? Bueno, ya sabes. Ahí la llevo, un día la ves. Qué bueno. Traigo tus medicinas. Ahorita me las tomo. Sabes que eso no es posible, Marta. Tengo que ver que te las tomes. Gracias. 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 Gracias.